El sol de España resulta hoy más interesante que nunca para China y no sólo desde el punto de vista turístico, también desde el energético. Las nuevas políticas del país atraen a inversores interesados en proyectos españoles sin precedentes, como una nueva planta solar que pretende convertirse en todo un referente nacional. Nos lo cuenta nuestra corresponsal Tania de Francisco. El parque fotovoltaico La Isla, que suministrará energía a 110.000 habitantes al año, verá la luz gracias al acuerdo entre la multinacional sevillana Prodiel y la multinacional china Jinko Power, uno de los principales fabricantes de paneles solares del planeta. Su participación mayoritaria, con 130 millones de euros, convertirá a la localidad sevillana de Alcalá de Guadaira, en el sur de España, en el mayor centro productor de energía renovable del país. El proyecto, la verdad, es muy grande, tiene 182 megas. Eso supone instalar más de medio millón de placas solares y una superficie de 500 hectáreas. La principal ventaja de la energía solar fotovoltaica respecto a otras fuentes de energía es que genera energía eléctrica sin emitir ningún tipo de contaminación. La isla es el primero y más importante de los cinco proyectos de energías renovables que el Ministerio de Transición Ecológica impulsa en la zona. Contarán con una inversión de 600 millones de euros, producirán al año 1.000 megavatios y darán energía a 400.000 hogares españoles. Una transición hacia las renovables que China, líder actual en el sector, sigue muy de cerca. El gobierno de China llevó a cabo una política de incentivos a la energía renovable muy significativa, lo que ocasionó que prácticamente el 50% de la producción mundial de paneles solares se instalan en China. Estamos previendo una penetración masiva en los próximos 10 años en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que próximamente se enviará a Bruselas y se perfilará durante el año que viene. La construcción del parque fotovoltaico La Isla coincide además con el anuncio de un real decreto que eliminaría barreras al autoconsumo de energía renovable, permitiendo a particulares y empresas vender el sobrante a la red. La nueva regulación española se suma así a otras iniciativas europeas dirigidas a fomentar el uso de las energías renovables. Y como España, en conjunto con la Unión Europea, se ha comprometido a generar más de un 30% de su energía primaria de fuente renovable, pues eso va a ser un gran impulso a la energía fotovoltaica. Energía limpia, sin emisión de ruidos y ahorro de CO2. Es el futuro que promete la transición energética que se desarrollará en España en los próximos 10 años. Para entonces, la planta fotovoltaica La Isla llevará nueve en funcionamiento, ya que su puesta en marcha está prevista para el próximo verano. Tania de Francisco, CGTN en Español, Madrid.